Comenzamos con el seminario que iba a invertir Juan Carlos Pérez Flores. Él es profesor ayudante de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha trabajado en doctor en química, trabajó durante su tesis doctoral y parte posterior de su tesis doctoral en fila de combustible de membrana polimérica, en fila de combustible de óxido sólido y luego después de esa etapa se ha incorporado la línea de litio, durante menos más de 10 o 12 años, y digamos que en ese sentido es muy especialista en esta tecnología y él nos va a hablar de una fabricación nueva, una tecnología que está imponiendo, se habla con bastante profundidad y pertenece al Instituto de Energía Renovable de la Escuela de Ingenieros Técnicos de Castilla-La Mancha. perteneciente, bueno, ese instituto pertenece a la misma Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, pues él nos va a, que entiende la palabra y nos va a indicar a ver todas las novedades que hay sobre esta tecnología. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Buenos días a todos. Bueno, pues eso, soy Juan Carlos, como me ha presentado Pilar. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por haberme invitado y, bueno, pues un placer estar aquí con vosotros para hablar de nuevas tecnologías para la fabricación de baterías de ion litio. Además, bueno, pues da más gusto todavía, teniendo en cuenta la juventud de la gente, que luego es que seguro van a preguntar muchísimo. Y, bueno, juventud impresionante ya en algunos casos por allí. Vamos a ver, vamos a empezar. Bueno, un índice más o menos lo que vamos a ir siguiendo. Vamos a empezar ya directamente. Vamos a centrarnos en primer lugar en las baterías de ion litio. Pero no vamos a explicar todos los tipos de baterías para hacerlo un poco más ameno, que no sea tan repetitivo y también que no aburramos al personal porque considero que muchos de vosotros ya conocéis bastante sobre la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues las baterías de ion litio son un tipo de baterías de tipo secundario que se caracterizan por ser reversibles. Es decir, pueden ser utilizadas en carga y descarga. Se diferencian de las primeras baterías utilizadas, las primarias, como las níquel cadmio, que solamente tenían un uso y ya está. ¿Cuándo empezó el desarrollo de las baterías de ion litio? Bueno, pues en torno a 1912, Luis, el hombre de Sede, que se aburría desarrollando la teoría de orbitales y los otetes y también le dedicó tiempo al desarrollo de las baterías de ion litio. Problema que en aquellos momentos, pues la técnica no daba para mucho y era difícil de desarrollarla mucho más. Sufrió un avance muy importante las baterías de ion litio con el concepto de intercalación química, ¿vale? Que veremos a continuación. A partir de este, bueno, pues se empezaron a desarrollar ya baterías utilizando litio como metal y utilizando cátodos de materiales de intercalación, óxido de intercalación. El resultado, bueno, pues empezaba a ser prometedor, pero era muy peligroso porque la gestión del litio en esos momentos no conseguían tenerla muy controlada. Con el desarrollo de las baterías de ion litio y litio polímero, que simplemente era un polímero que separaba cátodo y el anodo, la cosa empezó a mejorar hasta que finalmente se llevó en 1990 al desarrollo de un anodo de carbón, utilizando como cátodo un óxido. ¿De acuerdo? Bueno, pues el resultado y definitivo impulso a las baterías de ion litio vino en 1991 de manos del desarrollo por parte de Sony de las baterías de ion litio. Y bueno, pues a partir de ese momento, la explosión de las baterías como dispositivo energético portátil fue lo que justificó recientemente el premio Nobel de Química desarrollado, concedido junto a Budenath, Bittingham y Yoshino. ¿Vale? Budenath es probablemente uno de los mayores químicos que realmente era físico, que todavía están vivos. Bittingham desarrolló primeros conceptos de baterías de ion litio utilizándolas para el litio sulfuro. Y bueno, pues Yoshino aplicó todas estas enseñanzas, todos estos conocimientos al desarrollo de la batería recargable. ¿Qué características principales tiene una batería de ion litio? Bien, en primer lugar, tiene una muy alta capacidad y muy alta energía específica. Es decir, en muy poco volumen y con relativamente poca masa, conseguimos altos valores de energía. Bueno, eso está muy bien, no llega al valor de los combustibles líquidos, pero podemos considerar como un sustituto en ciertas circunstancias y en ciertas aplicaciones de estos combustibles líquidos. El problema es que también está fabricada con una serie de componentes que pueden llegar a dar bastantes problemas. ¿Vale? O sea, que la acumulación de energía, en este caso, puede llegar a ser algo peligroso. ¿Vale? El litio, si utilizamos litio como ánodo, pues nos viene muy bien, porque nos da el voltaje más bajo posible que podemos en las baterías de ion litio. Y, por lo tanto, la mayor diferencia de potencial entre el electrodo positivo y el electrodo negativo. De esta manera, conseguiríamos baterías de muy alta eficiencia y muy alta energía. Los pesos y costes de desarrollo son relativamente bajos y, además, consiguen largos ciclos de vida, ¿vale? Con muy baja autodescarga, lo que las diferencia de otro tipo de baterías secundarias. Además, el desarrollo que se prevé para las mismas es realmente llamativo en los próximos años. Hay muchos fondos dedicados a la investigación de baterías de ion litio, si alguien se quiere animar. Y las demandas principales que se requieren es mayor incremento de energía, mayor densidad energética, mejora de la seguridad y, por supuesto, dado que el producto ya está trasladado directamente a la industria, disminución significativa de los costes. Actualmente, existen tanto estrategias a nivel nacional como europea para el desarrollo de las baterías. De hecho, se las considera tecnologías mediadoras hacia una transición energética alejada del uso de combustibles fósiles. Hoy en día, las baterías de todo tipo se las considera un nivel intermedio de desarrollo. O sea, se cree que todavía pueden dar mucho más de sí, dar mayor densidad energética y, por lo tanto, mayor utilidad. ¿Cómo funciona una batería? Bueno, pues una batería, vamos a hablar brevemente de cada uno de sus componentes. Los componentes básicos de una batería son un electrodo negativo y un electrodo positivo. Fijaos que aquí vamos a intentar, a medida de lo posible, y deberíais de quedar con esa idea, de evitar hablar de cátodo y ánodo. ¿Por qué? Porque estamos ahora hablando de baterías reversibles, de tal manera que con la definición convencional de cátodo y ánodo cambiaría el sentido. ¿Vale? La forma generalizada de hacerlo y correcta sería hablar de electrodo negativo y electrodo positivo. En cualquier caso, veréis que alguna vez se me escapa también de vez en cuando hablar de cátodo y ánodo. El electrodo positivo y el electrodo negativo está formado por los materiales electroquímicamente activos que correspondan, depositados sobre un colector de corriente. Otro componente muy importante es el electrolito. Al final es el que determina la seguridad en la batería hoy en día, dado que suelen ser electrolitos líquidos y de tipo orgánico. Y finalmente el separador, el material que consigue separar el electrodo positivo y el electrodo negativo. ¿Cómo funciona una batería? Bueno, pues aquí lo vemos ejemplificado. Durante el proceso de descarga existe un flujo de electrones y de iones litio desde el electrodo negativo al electrodo positivo, ¿vale? Eso es la descarga. Durante la descarga conseguimos obtener energía de nuestra batería de iones litio, ¿de acuerdo? Una vez descargada la batería toca cargarla, ¿vale? Bueno, pues entonces aplicamos energía al proceso para que se revierta. Es decir, los electrones y los iones litio irán desde el electrodo positivo al electrodo negativo, ¿vale? El proceso, si es totalmente reversible, pues nos permitiría usar indefinidamente la batería, ¿vale? Y a un coste muy bajo, ¿vale? El proceso de descarga, como podéis entender, habéis hablado de la autodescarga, es en la mayoría de los casos espontáneo. Bueno, siempre es espontáneo. De hecho, por eso, de esa manera obtienes energía. Pero puede ser más o menos el proceso de carga, ahí hay que aplicar energía, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta la batería de iones litio inicial, la primera batería de iones litio desarrollada a nivel comercial, teníamos un electrodo positivo fabricado de un óxido de metal de transición, en este caso, litio-cobalto-oxígeno, que mediante una reacción redós era capaz de convertir parcialmente el cobalto 3 en cobalto 4 a medida que entraba o salía iones litio de su interior, ¿vale? En el, por el lado del ánodo, utilizamos materiales carbonosos. En los dispositivos comerciales actuales, la mayor parte son materiales carbonosos, principalmente derivados de tipo grafito. De tal manera que en la entrada de iones litio colocábamos los iones entre los espacios interlaminares de ese grafito, ¿vale? Dado que el grafito es una estructura bidimensional. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora a continuación a entender cómo funcionan estas reacciones reversibles de la mayoría de las baterías de iones litio que se utilizan ahora mismo. Funcionan entendiendo, o sea, vamos a entender el concepto de intercalación química, en qué consiste y que nos justifica el proceso de funcionamiento de las baterías. En el proceso de intercalación, los iones litio entran en huecos o espacios interlaminares de la estructura original. Es decir, debemos contar con una estructura lo suficientemente abierta como para poder entrar esos iones litio. Eso implica que tiene que haber unos caminos de difusión, que tiene que haber una esfera de coordinación adecuada para aceptar ese litio y que eso, además, tiene que ser reversible. ¿Vale? O sea, estamos hablando de que prácticamente son interacciones electrostáticas. ¿De acuerdo? El proceso tiene que ser además reversible. Bueno, pues aquí, tal como lo vemos, en este titanato, en esta estructura de titanato, los iones litio entran en este hueco, ¿vale? Que es el más favorable para alcanzar una entrada de hasta cinco iones litio en el caso de este material. ¿Vale? Estos iones litio se disponen en una coordinación plano cuadrada que es reversible y la cual puede, una vez aplicado el proceso de carga, revertirse al menos parcialmente para sacar la mayor parte del litio que hemos obtenido. La reversibilidad del proceso en su mayoría depende de la variación de volumen que tenga esa estructura. Bueno, pues no es gratis que entre el litio. Al final, el litio donde entra deja huella, ¿vale? De alguna manera tiene que modificar la estructura que llega. El resultado es que cuando entra litio, durante el proceso de descarga, la estructura se expande, aumenta de volumen y cuando sale litio en el proceso de carga, la estructura se contrae. Luego, se buscan materiales que tengan la mínima contracción y expansión posible, ¿vale? El menor cambio de volumen para de esa manera conseguir que el proceso sea lo más reversible posible. Evidentemente, no todo el litio que entra en la mayor parte de los casos es reversible. Esto se suele traducir en que al final hay regiones del material que acaban aisladas electroquímicamente del resto del material y queda litio insertado, ¿vale? Bueno, pues eso tradicionalmente, además de que la estructura en muchos casos también acaba variando, acaba modificándose, se acaba destruyendo, eso acaba traduciéndose en que tu material pierde capacidad, ¿vale? O sea, cuando decimos que la batería de tu móvil pierde capacidad, nos estamos refiriendo a eso, el proceso de inserción de litio no ha sido completado de forma reversible, ¿vale? Alternativamente al proceso de intercalación también existen baterías que funcionan mediante conversión. La conversión es una reacción química propiamente dicha, ¿vale? Aquí hay ya formación de enlaces. Tiene como principal interés la gran diferencia de energía que tiene respecto a los procesos de intercalación. También es cierto, también es cierto que la energía en este caso suele ser menor dado que el voltaje al que se produce es bastante menor como vamos a ver a continuación. Existen dos tipos de reacciones de conversión. Esta es la más tradicional, la que en principio se empezó a estudiar y bueno, pues después se extendieron los conocimientos de esta a una muy conocida como es la litio-sulfuro que ahora mismo se utilizan mucho estas baterías. En este caso tiene lugar una conversión de material de tal manera que genera un producto bufásico final de metal de transición sobre una matriz de litio-anión, ¿vale? Anión, el que estuviera inicialmente enlazado al óxido de partida. Podemos también partir directamente de un material con un elemento con una muy alta electronegatividad que vaya a actuar como anión y de esta manera formar un producto monofásico litio-anión como es el litio-sulfuro. ¿De acuerdo? Problemas de esta reacción que este proceso una vez alcanzado aquí suele ser poco reversible. Se pierde mucha capacidad en los primeros ciclos y en el mejor de los casos vas a conseguir estabilizar solamente una parte de esa capacidad que has conseguido finalmente. Y digo en los mejores de los casos porque el proceso suele continuar disgregando cada vez más el material de partida y obteniendo cada vez más nano, más material nano del mismo, ¿vale? con lo cual es un proceso no del todo comprendido actualmente, no del todo bien manejado. Bueno, aquí tenemos una representación de los distintos electrodos que se utilizan en baterías de ion litio. Es una representación muy interesante porque nos permite diferenciar claramente los materiales que van a ser utilizados como electrodo positivo de los materiales que van a ser utilizados como electrodo negativo. Fijaos que el electrodo negativo perfecto podríamos considerarlo al litio, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que me va a dar cualquier material respecto al litio va a tener un voltaje cero en litio, ¿vale? Y por lo tanto sería mi material referencia ideal. Y además me procuraría ventanas electroquímicas de trabajo, o sea, diferencias de voltaje de trabajo muy grandes, ¿vale? Con lo cual conseguiría una muy alta energía de mi material. Tal como hemos descrito, la batería comercial inicial, fijaos que estamos hablando de materiales de este estilo con un electrodo negativo tipo grafítico, tipo derivado de carbono, lo cual da un voltaje de descarga referido al litio para estos de en torno 0,1-0,15 voltios. Si esto lo mezclamos con electrodos de más o menos alto voltaje, pues podemos conseguir nuestra batería de ion litio comercial, ¿vale? Bueno, pues el litio cobalto oxígeno está en este rango, los carbones grafitos entonces en torno a este, pues en torno a 3,5 voltios de diferencia entre uno y otro, ¿vale? Que son operativos para una batería de ion litio. Estos son materiales de conversión, estos materiales son directamente de conversión. ¿Por qué se caracterizan? Bueno, pues por lo que hemos dicho, muy altas capacidades, un rango de capacidades muy altas, pero sin embargo energías relativamente bajas, porque ahora el valor de voltaje que tienen respecto del litio es bajo, con lo cual mi batería va a tener un voltaje bajo de salida, ¿de acuerdo? Es decir, con una de estos materiales de intercalación puedo hablar de voltajes en el entorno de 3,5, 4 voltios, que desde el punto de vista de gestión energética es una cosa muy favorable, ¿vale? Mientras que en una de estas estaría hablando de materiales en el entorno a 1,5 voltios, ¿vale? Que bueno, no está mal si tiene una muy alta capacidad, pero para arrancar cualquier aplicación necesitas, como poco, poner en serie varias de estas baterías. ¿De acuerdo? Bueno, esta sería la estructura típica de lo que es un electrodo, positivo o negativo. Tendríamos nuestro material activo electroquímicamente, material conductor, normalmente derivados de carbono, conductor eléctrico y un aglutinante que me permite tener cierta flexibilidad en el electrodo y mantenerlo de forma estable al tiempo que mantiene cohesión entre el material conductor iónico y el material conductor electrónico, ¿vale? Todo esto lo deposito sobre un colector de corriente que normalmente en baterías de ión litio es aluminio en el caso del electrodo positivo y cobre en el caso del electrodo negativo, ¿vale? Dado que el cobre es mucho más caro que el aluminio y tiene una alta densidad gravimétrica comparada con el aluminio, podéis encontrar también baterías en las que el aluminio se deposite sobre, perdón, en las que el electrodo positivo se deposite sobre el aluminio, pero, bueno, es un coste asumible y no las hay demasiadas. Donde, por ejemplo, nunca vais a encontrar esas circunstancias son en las muy relacionadas baterías de ión sodio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sodio en ese caso se alea muy fácilmente con aluminio en el electrodo negativo y por lo tanto no puede ser utilizado. Bueno, pasamos ya a describir los principales electrodos que se están utilizando. Empezando por el electrodo negativo, el electrodo referencia es un derivado de carbón, un grafito, de tal manera que tiene un proceso de descarga muy reversible en torno a 0,1 voltios, ¿vale? La línea azul es la descarga, la línea roja punteada es la carga. Cuando vemos en un diagrama de este tipo representada la línea de carga y descarga y aparecen superpuestas, decimos que es un proceso muy reversible, ¿vale? La diferencia entre una y otra es la irreversibilidad del material, ¿vale? Y en este caso, en el caso del grafito, está directamente asociada con la formación de lo que se conoce como la Solid Electrolite Interface, ¿vale? La interfase sólido-electrolito que tiene una pérdida de capacidad pero a cambio contribuye a estabilizar el funcionamiento de la batería. ¿Cuánta variación de volumen tiene ese material en funcionamiento? En torno a 10%. Es alta, ¿vale? Pero a cambio te da una capacidad muy elevada, ¿vale? Estamos hablando de hasta 350 miliamperios hora-gramo, ¿vale? Como hemos comentado, se forma la 6 estable, no evoluciona más allá y por lo tanto puede ser utilizada de forma reversible sin demasiado problema, pero tenemos un riesgo evidente de formación de dendritas. ¿Las dendritas qué son? Las dendritas son depósitos de litio, ¿vale? Cuando hablamos de una batería de ion-litio nos referimos a una batería en general que no utiliza litio-metal. El litio únicamente aparece en estado iónico. ¿Qué sucede cuando se forman dendritas? Porque ese litio iónico se deposita de forma metal sobre el ánodo, ¿vale? Sobre el electrodo negativo, ¿vale? ¿Y por qué sucede eso? Bueno, pues porque el voltaje de carga-descarga del grafito es en torno a 0,1 voltios. El voltaje de descarga del litio es 0. Están prácticamente uno al lado del otro. Desde el punto de vista cinétrico y termodinámico al final es fácil, es factible que se acabe depositando litio-metal sobre el ánodo. ¿Y qué efecto tiene eso? Bueno, pues que desarrolla estructuras metálicas tipo dendrita que pueden llegar a atravesar el separador, que lo veremos a continuación, que separa electrodo positivo y electrodo negativo. Y si se juntan el electrodo negativo y el electrodo positivo, tenemos un cortocircuito. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos el problema que las baterías de ion litio suelen tener en cuanto a reacciones súbitas altamente exotérmicas. ¿Vale? Como alternativa, tenemos la espinela de litio 4, titanio 5, oxígeno 12. Esta estructura es una estructura muy abierta, lo cual me permite insertar litio con mucha facilidad. Si en el caso del grafito el litio se insertaba en los espacios interlaminares, en el caso de la espinela, se inserta en los huecos que la misma dispone. ¿Vale? Además, es una estructura tan abierta que es extraordinariamente reversible. Fijaos la variación de volumen que tiene. Apenas un 0,2% en el proceso de entrada y salida de iones litio, lo cual la convierte en un material anódico extremadamente atractivo. ¿Por qué? Bueno, porque además, fijaos, el voltaje de carga-descarga está centrado de forma de un plató en torno a 1,5 voltios, 1,6 voltios. ¿Y eso qué ventaja tiene? Pues, si el problema que teníamos aquí de platino, de litio, de formación de dendritas, por estar cerca de 0 voltios, aquí no lo tengo. ¿Vale? O sea, que tengo un ánodo extremadamente seguro para poder ser utilizado en baterías de litio. Existen algunos desarrollos comerciales como los de Panasonic utilizando ánodo de LTO. ¿Vale? Bueno, diréis, ¿y por qué no se utiliza siempre? Porque tiene bastante menos capacidad que la que tiene el grafito. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que ver un balance de las opciones que tenemos a la hora de decidir cuál es nuestro electrodo. Además, no forma 6. Pero, en este caso, no hay ningún problema porque ni la forma ni la destruye. El electrolito no es reactivo con el LTO en estos voltajes. ¿Vale? Con lo cual, no hay ningún problema en este aspecto. Es un electrodo, en definitiva, muy atractivo desde el punto de vista de la seguridad y el funcionamiento estable de la batería que se realiza. Respecto de los electrodos positivos, bueno, pues el estado actual del arte, probablemente en torno al 85% de las baterías en funcionamiento en el mundo portátiles están basadas en el electrodo positivo de litio-cobalto-oxígeno LCO tiene este perfil de carga y descarga. Normalmente se utiliza el perfil de carga y descarga que implica una entrada que sería de iones litio en la estructura litio-cobalto-oxígeno de más menos 0,5 litios. ¿Vale? Esto significa que en torno a 3,9 voltios tengo un pseudo-plató bastante bien definido que me aporta una capacidad de hasta 130 miliamperios hora-gramo. El límite de trabajo que se suele utilizar para el litio-cobalto-oxígeno en torno a 4,2 voltios. Se podría utilizar más alto, es decir, puedo meter y sacar más litio, pero no es conveniente dado que la estructura evoluciona, no se mantiene el polimorfo de partida del litio-cobalto-oxígeno y se obtienen otros que empiezan a perder reversibilidad y son altamente inestables. ¿De acuerdo? Entonces, es por ello que se limita a 4,2 voltios y más o menos 0,5 litios de entrada. Bueno, pues el cobalto hoy en día, pues bueno, hoy en día no, siempre ha sido tóxico, ¿vale? Lo único que ahora hay evidencia sobre esto también desde el punto de vista medioambiental y bueno, pues ahí las fábricas de extracción de cobalto pues están asociados a situaciones de explotación humana e incluso infantil, ¿vale? Con lo cual se está procurando abandonar en la medida lo posible el litio-cobalto-oxígeno pero ya os digo que va a ser difícil porque el dominio de este material es significativo. Alternativa, el IFEPO, ¿vale? El IFEPO es un material muy ventajoso desde el punto de vista ambiental, ¿vale? Y bueno, pues tiene una muy buena reversibilidad electroquímica, es relativamente estable, aunque hay que mantenerlo, la batería cargada, es una batería que abajo voltaje evoluciona descargándose más lo que le convierte al IFEPO en un material inestable y bueno, pues es capaz de proporcionarnos en el proceso de entrada y salida de hasta un litio unos 170 mAh, ¿vale? O sea, está muy bien. Es relativamente barato y por supuesto preferible desde el punto de vista medioambiental. No es tan reversible como el litio-cobalto-oxígeno pero bueno, es una muy buena alternativa. El mayor problema competitivo respecto al litio-cobalto-oxígeno es el voltaje que es ligeramente más bajo, ¿vale? Entonces va a necesitar más celdas a la hora de desarrollar una batería completa. Además, el IFEPO por sí mismo no es un material conductor eléctrico, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consigue activar ese material electroquímicamente? Requiere un recubrimiento con carbón, ¿vale? Una capa protectora de carbón exterior que es al final la que justifica la conductividad eléctrica del material. Pasamos ahora a los materiales de electrolito. Los materiales de electrolito actualmente en el estado del arte son líquidos orgánicos en los que disolvemos sales de litio, ¿vale? Normalmente con una componente de ácido diluido muy alta. Tenemos que conseguir una alta conductividad iónica, por supuesto, si queremos gestionar el movimiento de losión en litio, alta estabilidad química, estable en la ventana electroquímica de trabajo, es decir, en el rango operativo de voltaje de nuestra batería, el electrolito tiene que ser estable, tiene que ser ecosostenible, hay que evitar que se formen productos de degradación y si se forman que estos sean medioambientalmente benignos, que tenga un alto punto de ebullición y un bajo punto de fusión. ¿Para qué? Bueno, pues esto es muy fácil. Tenemos que mantener el electrolito líquido para que conduzca. Alto punto de fusión y bajo de ebullición significa un rango de operativo de temperatura muy alto. Entonces, la batería la vas a poder utilizar en cualquier ambiente, desde muy caluroso a muy frío. Por supuesto, que sea de bajo coste. ¿De acuerdo? Bueno, normalmente, como os digo, se consigue por adición de sales que se disocian completamente en los disolventes orgánicos. La concentración de la disolución suele estar entre 0,4 y un molar. Y además, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que podríamos pensar pues le pongo mucha sal para que conduzca mejor el litio porque al final la responsable de la conductividad es la sal. Si le pones mucha sal aumenta la viscosidad. Si aumenta la viscosidad el litio se mueve menos. Entonces, hay que llegar a una situación de compromiso. Por eso, este límite superior en torno a uno molar. Para compensar este aumento de viscosidad se suelen utilizar combinaciones de carbonatos lineales y cíclicos. Los electrolitos de batería de litio son relativamente complejos. Mezclan de 2 a 3 disolventes cada uno con distintas características. Al menos una sal. La que se lleva la palma es el hexafluoruro de litio fosfato. Esa es la sal referencia actualmente. Y, bueno, pues es una situación de compromiso. No es la mejor. Ni siquiera la sal que se utiliza es la mejor como estáis ahí viendo. ¿Por qué se utiliza esta sal? Porque es una de las mejores que además no tiene reactividad con el colector de corriente de aluminio que se utiliza mayormente en el electrodo positivo. O sea, va un poco todo ligado. El intervalo de operatividad lo que se conoce como electroquímica de stability window, la ventana de estabilidad electroquímica operativa del material, normalmente se establece en el entorno de los 4,2, 3 voltios, ¿vale? Que viene siendo los voltajes de trabajo, pues por ejemplo del líquido cobalto oxígeno o del IFEP. ¿De acuerdo? Para electrodos de mayor voltaje que los existe, que existen, normalmente tenemos que buscar otra alternativa de electroito, pues de lo contrario se degradaría en el ambiente de trabajo. Y, bueno, participan en la formación de la SEI con el electrodo negativo, además se le puede adicionar adictivos que mejoren el comportamiento frente a, por ejemplo, una propagación de llama, ¿vale? Evitándola, que mejoren también la formación de la SEI y su estabilidad o, bueno, pues que nos eviten en la medida de lo posible la disolución de litio metal si estamos utilizando ánodo de litio metal, ¿vale? El litio metal es extremadamente sensible a las trazas de humedad. Toda operación de las baterías de ion litio requiere ambientes muy secos, ¿vale? Por debajo de 20 ppm de humedad y, por supuesto, que no se regenere esa humedad, ¿vale? Pues de lo contrario, estas capas en voltura que se forma inicial por la reacción de la humedad con litio metal evolucionarían y darían lugar a superficies poco uniformes que podrían llegar a evolucionar hacia la formación de dendritas como antes hemos comentado. Bueno, ya tenemos nuestro electrolitro, electrolito, ¿vale? Tenemos que evitar, por supuesto, utilizarlo de forma incorrecta, cargarlo en condiciones adecuadas, inadecuadas, perdón, evitar la autodescarga y con todo esto pues evitaremos las situaciones comprometidas como son que una batería pues no salga ardiendo, estas fotos tan llamativas de los vídeos de los periódicos que de vez en cuando a alguien le revienta el móvil o el portátil en el metro, ¿vale? Pues eso hay que intentar evitarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí algunos accidentes llamativos, un paquete de baterías que no eran las baterías del avión, evidentemente, ahora mismo las baterías no dan esa energía, eran baterías utilizadas de unidades auxiliares de apoyo, que bueno, pues se obligan a aterrizaje forzoso, ¿vale? Bueno, respecto de esto y la mala fama entre comillas que tienen las baterías de ion litio a pesar de que todos llevemos un móvil en nuestro bolsillo, hay que considerar que tenemos una probabilidad de que nos alcance un rayo de 1 a 3.000, ¿vale? Comparado con la probabilidad de que una batería de litio convencional arda o se desarrolle en un thermal runaway, pues como veis es significativamente más baja que la anterior, ¿vale? O sea, que debemos tener más un ataque divino de un rayo que el móvil nos explote, ¿vale? Si utilizamos baterías de ion litio de estado sólido, que son la siguiente generación de baterías en las que ya se empieza a trabajar, pues la probabilidad disminuye todavía más, ¿vale? O sea, que es un dispositivo hoy en día bastante seguro, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no abusemos de él. ¿Qué alternativas tenemos de electrolito que nos eviten en cualquier caso esa posibilización de thermal runaway? Bueno, pues los electrolitos sólidos dan una muy alta seguridad, un intervalo de temperatura operacional muy amplio. Si utilizamos electrolitos poliméricos son ligeros, flexibles, porque la lámina es muy delgada, puede haber poliméricos, puede haber cerámicos, etcétera, y por contrapartida su conductividad es significativamente más baja que la del electrolito líquido, ¿vale? Bueno, pues esto se compensa utilizando láminas muy finas, ¿vale? También alternativamente podemos utilizar electrolitos acuosos, ¿vale? En lugar de envase orgánica, líquidos orgánicos, podemos utilizar electrolitos acuosos. Son muy baratos, de baja toxicidad, alta seguridad, pero a cambio su ventana operativa de trabajo está limitada a 1,23 voltios, porque a partir de ese momento sucede la oxidación del agua, ¿vale? Entonces, no podríamos utilizarla más allá. Pasamos finalmente a los separadores de los electrolitos, el separador de las baterías, el más convencional es un material polimérico, bueno, pues incluso el propio electrolito, en muchos momentos si se utiliza un electrolito polimérico puede actuar de separador, y bueno, pues normalmente los basados en PWDF o en la marca comercial Selga, que es una combinación en trilámina de polipropileno en el exterior y polipropileno en el interior, pues dan muy buen rendimiento. ¿Por qué de estas configuraciones? Bueno, pues el polipropileno es un material poroso, o sea, el litio, el ion litio lo puede atravesar, el polipropileno no tanto, pero a cambio puede conseguir una estructura porosa muy alta que permita el paso y la mojabilidad de ese separador, el paso de litio y la mojabilidad del electrolito, y además nos permite una posibilidad de control de una evolución térmica descontrolada de la batería. ¿Cómo? Bueno, pues cuando aumenta la temperatura de forma descontrolada de una batería, es decir, cuando va a explotar, cuando va a arder, lo que sucede es que el polipropileno funde, deja de tener esa estructura porosa y acaba convirtiéndose en una película compacta que ya no permite el tránsito de los iones litio y de esa manera evita la propagación del incendio a costa de aumentar más el paso de corriente. Bueno, pues esto sucede porque existe una diferencia de puntos de fusión entre el polietileno y el polipropileno como vemos ahí. Alternativamente, pues también se puede utilizar separadores cerámicos, composite cerámico polimérico, etcétera. ¿Vale? Incluso separadores funcionales que formen parte de la reacción electroquímica. Ya tenemos todos los componentes de nuestra batería. Vamos a fabricarla. ¿Vale? Para fabricarla necesito hacer, lo vamos a ver ahora con un poco más en detalle, una mezcla, una agarrotina entre el material electroquímicamente activo del electrodo positivo, en este caso escojo LCO, un material conductor eléctrico y un material aglutinante. ¿Vale? Lo comentábamos para que nos dé flexibilidad. Para el electrodo negativo lo mismo, habrá escogido LTO, la espinela de litio, titanio y oxígeno. Bueno, pues combinando las masas de forma adecuada, esto es una reacción química. ¿Vale? Y por lo tanto hay que ajustarla como tal. Las masas de los electrodos tienen que estar ajustadas en base a la reacción química que vaya a tener lugar. ¿De acuerdo? Entonces, si el litio cobalto oxígeno tiene una capacidad de 140 asociada a 0,5 litios y el LTO tiene una capacidad de 160 asociada a 3 litios, tengo que tener eso en cuenta a la hora de fabricar la batería. ¿Vale? No puedo poner las mismas masas a un lado y otro. Utilizo un electrolito convencional como el LP30 que es la denominación comercial de 1 molar litio PF6 en etilcarbonato y metilcarbonato 1 a 1 que me da un rango operativo hasta 4,5 voltios. Utilizo un separador comercial como el que hemos comentado ahora mismo el 23-25 y tengo lo que se conoce como una rockincher. ¿Vale? Una batería completa de ion litio sin litio metal. Voltaje operativo 2,4 voltios ¿Vale? Que me resulta de la diferencia entre el voltaje del electrodo positivo y el voltaje del electrodo negativo. ¿Vale? Bueno, pues aquí veríamos su curva carga-descarga muy reversible. Aquí veo con la regresibilidad voltaje de descarga voltaje de carga y su eficiencia colómbrica. O sea, está muy bien. Tenemos ya una batería que funciona. ¿Vale? ¿Cómo la fabrico ahora desde el punto de vista industrial? Y esto es ya con lo que vamos a ligar con la segunda parte de la presentación de la fabricación aditiva. Bueno, pues para ligarlo con la fabricación industrial lo que tengo que hacer es desde el punto de vista industrial las técnicas de fabricación más habituales las vamos a representar basadas en la prismática pero es igual para otras contribuciones que vamos a ver. En primer lugar preparamos el SLARRI de material electroquímicamente activo, carbón, y agente al mutinante. Me gobierna un método para conseguir depositarlo sobre el colector de corriente aluminio o cobre el que sea lo corto lo homogenizo mediante un calandrado que me suaviza la superficie para evitar posibilidades de desarrollo de dendritas en superficies no homogéneas y también ajustar el espesor porque al final eso va a ir en una batería no todos los electrodos tienen que tener al final el espesor lo más homogéneo posible. limpio un extremo del electrodo negativo y del electrodo positivo para poder soldar los contactos eléctricos de mi batería los terminales de mi batería adiciono el separador en medio de los dos y empiezo a enrollarlos a empaquetarlos y voy desarrollando mi batería ¿de acuerdo? Finalmente una vez que la cierro le hago un proceso deformado que viene a ser normalmente la carga por primera vez de esa batería un ciclo completo de carga descarga y bueno pues tras un tiempo tengo mi batería que considero ya acabada ¿de acuerdo? bueno pues con este sistema se están fabricando actualmente baterías cilíndricas prismáticas como lo acabamos de ver y Pousel las Pousel son las bueno pues las cilíndricas son las que pondríamos en una radio ¿sabéis lo que es una radio? que a lo mejor ya las las prismáticas son las que lleváis en los móviles ¿vale? las pilas botón son las de Alcasio que ahora sí que vuelve a ser famoso ¿de acuerdo? y las Pousel son las baterías que normalmente se utilizan para acumular energía las de los drones son paquetes de Pousel ¿vale? no es una única batería son paquetes de Pousel ¿vale? dan mucha versatividad y son mudaratas de fabricar bueno pues con esto que hemos contado consigo fabricar estas baterías y ahora la pregunta es ¿puedo fabricar baterías de otra manera? ¿puedo fabricar electrodos de otra manera? ¿de acuerdo? porque hasta ahora lo que hemos visto es que en esencia lo que yo puedo fabricar son planos ¿vale? planos superpuestos en forma de un sándwich uno encima de otro ¿vale? lo que se conoce como un stack convencional pero ¿y si yo pudiera fabricar electrodos así? ¿vale? ¿para qué? para conseguir optimizar la densidad energética ¿vale? o así ¿para qué? para conseguir mejorar los caminos de difusión del litio porque al fin y al cabo el litio es unión que se tiene que mover y es muy pequeñito pero si le facilito los caminos de difusión pues le va a venir todavía mejor ¿de acuerdo? y si ya consigo fabricar electrodos así ¿por qué no puedo fabricar baterías que por sí mismas tengan una forma ¿vale? es decir ¿por qué no puedo fabricar una batería que tenga forma de cinta en un auricular de tal manera que me alimente el dispositivo o ¿por qué no la puedo fabricar con esta forma para un dron? ¿o por qué no la puedo fabricar con esta otra forma que no sé para qué sirve pero bueno salía en la publicación y está muy bien o sea es una forma muy alternativa de fabricar baterías ¿vale? en definitiva es eso ¿puedo fabricar baterías de otra forma que no sea apilando electrodos? ¿vale? bueno pues para eso vamos a entrar en el concepto de fabricación aditiva ¿vale? y para ello necesito en primer lugar hablar de las técnicas de fabricación actualmente presentes en la industria ¿vale? el concepto de prototipado rápido es muy sencillo tengo una idea la fabrico la testeo y verifico si esa idea cumple los objetivos que tenía ¿vale? ¿para qué va ese enfocado? pues para fabricar de forma barata un producto porque al cabo de varias iteraciones tengo el producto que quiero ¿vale? pues en este concepto de prototipado es como después surge la fabricación aditiva como una herramienta que me permite fabricar el prototipo de forma muy rápida y sencilla ¿de acuerdo? además actualmente la industria sus técnicas de fabricación son lo que se conocen como técnicas sustractivas ¿en qué consiste? en partir de un bloque de material y ir eliminando capas de ese material hasta alcanzar el volumen o la forma deseada de ese material ¿vale? asociado a centros automatizados de fresado de corte etcétera consigo dimensiones muy ajustadas muy alta precisión pero bueno no deja de ser una pena que estemos perdiendo tanto material ¿no? bueno pues si ahora cogemos estos dos conceptos de fabricar de forma rápida y no perder tanto material aparece la fabricación aditiva la fabricación aditiva surge en primer lugar como el término formal para hacer prototipado rápido de objetos digitales ¿vale? eso extendido al concepto actual que todos tenemos de fabricación aditiva nos lleva a considerarla como impresión 3D ¿vale? pero la impresión 3D es solamente una parte de la fabricación aditiva ¿de acuerdo? hay más técnicas de fabricación aditiva en definitiva la fabricación aditiva consiste en utilizar un modelo digital de partida que pues una serie de operaciones que ahora vamos a detallar y un equipo adecuado que me permita construir capa a capa llegue al final al objeto deseado ¿vale? el concepto por lo tanto fundamental de la fabricación aditiva es el laminado del objeto el slicing ¿en qué consiste el laminado? pues el laminado es una operación que te desarrolla tu programa y que te permite construir el objeto lámina a lámina superpuesta una sobre la otra de esta manera puedo construir cualquier objeto 3D y cualquier forma es totalmente libre de construir la forma con la ventaja añadida de que no pierdo material ¿vale? porque solamente utilizo el material que quiero luego desde un objeto 3D generado con un programa de modelización laminado mi objeto y consigo la fabricación de lo que quiero bueno pues asociado directamente también a esto surge la posibilidad de hacer las láminas más finas o más gruesas ¿vale? lo que se conoce como la calidad de acabado de tu objeto ¿vale? del laminado ¿qué me interesará? ¿láminas gruesas o láminas finas? en general me interesan láminas finas porque consiguen más nivel de acabado más detalle más calidad de tu producto y por lo tanto un mayor valor añadido problema del laminado que el laminado implica que una lámina se superpone sobre la otra ¿vale? con lo cual si la interfase entre las láminas no es buena un laminado continuo puede ir en detrimento de la estabilidad mecánica de tu material ¿vale? o sea es el problema principal que tiene la impresión bueno aquí la comparamos las técnicas en general de fabricación aditiva con las técnicas sustractivas convencionales que hemos comentado en primer lugar la característica fundamental fabricación aditiva superposición de capas fabricación sustractiva eliminación de esas capas puedo construir objetos con la fabricación aditiva de cualquier forma diréis bueno y con la fabricación sustractiva también no no todos los centros de mecanizado pueden fabricar cualquier forma ¿vale? hay formas específicas y niveles de detalle que requieren centros de mecanizado extremadamente caros y que aún así en muchos casos de hasta cinco ejes en muchos casos no llegan al nivel de detalle de fabricación ¿vale? la materia prima más común en la fabricación aditiva es la materiales plásticos bueno esto es para lo que se creó originalmente hoy en día ya se utilizan cerámicos metálicos etcétera ¿vale? ya no hay tanta limitación en ese respecto la fabricación sustractiva no tiene problema al respecto la densidad volumétrica la puedo controlar con la fabricación aditiva ¿qué quiero decir? bueno pues que si yo quiero fabricar una pareja así yo la puedo fabricar maciza o gruesa perdón maciza o hueca ¿vale? y si la fabrico hueca tengo la posibilidad de controlar la densidad gravimétrica de ese objeto ¿de acuerdo? con la fabricación sustractiva no tengo esa posibilidad ¿de acuerdo? o sea que el control de la masa y el peso específico que puede coger ese objeto lo puedo controlar con la fabricación aditiva no pierdo apenas producto si en la fabricación sustractiva incluso hay problemas de toxicidad en cuanto a los fluidos lubricantes bueno en la fabricación aditiva hay plásticos también que no conviene respirarlos mucho ¿vale? que te mueres también tenemos una elevada anisotropía ¿vale? esto se refiere a que el material no tiene las mismas propiedades en función de la dirección de aplicación de por ejemplo una fuerza esto viene directamente asociado con el concepto de fabricación laminar ¿vale? sobre la dirección en la que se aplican las láminas será el material débil sobre la dirección de superposición de las láminas el material será fuerte eso no sucede en el caso de la fabricación sustractiva es el principal problema que tenemos con la fabricación aditiva y además en cuanto a la velocidad de fabricación bueno aquí hay de todo ¿vale? en el proceso global desde la materia prima a la entrega del producto la fabricación aditiva a priori es más rápida sin embargo en la fabricación de lo que es el producto hoy en día las técnicas de fabricado mediante CNC son extraordinariamente rápidas con lo cual es más rápida en este concepto la sustractiva bueno vamos a dar finalmente los pasos que serían necesarios para fabricar un objeto en impresión 3D ¿vale? en primer lugar tengo que utilizar un software de dibujo de diseño para representar el objeto 3D que quiera la representación de su superficie bueno pues cada uno diseña el objeto que quiere ¿vale? a continuación convierto ese objeto en un formato en un archivo de formato STL se llama STL porque fueron la transcripción es estereolitografía que es una de las técnicas iniciales de fabricación 3D ¿vale? es el formato generalizado y el día que me define la superficie cerrada del objeto que quiero y además me lo lamina ¿vale? mediante una operación de teselado este archivo STL lo cargo en el equipo de fabricación aditiva bueno empiezo a fabricarlo lo retiro y finalmente si es necesario lo postproceso ¿de acuerdo? bueno pues esta es la idea general de fabricación de un objeto 3D ¿qué me permite la fabricación aditiva como valor añadido? pues puedo optimizar el diseño tanto de las partes como del conjunto puedo personalizarlo obtener un diseño particular o una gran masa de fabricación puedo desarrollar un producto de forma acelerada utilizando operaciones intermedias de desarrollo de herramientas ¿vale? o de prototipado rápido que me van a permitir acelerar los procesos puedo mejorar la productividad incluso lo puedo linkar a proyectos de fabricación sustractiva ¿vale? no tengo por qué ser un talibán de la fabricación aditiva e incluso te permite la consolidación de la cadena de suministro ¿qué quiere decir esto? es un concepto muy interesante bueno pues si se al final las fábricas fabrican en centros de origen y se van distribuyendo las partes pequeñas o que no sean especialmente sensibles podrían llegar a fabricarse en los centros de distribución también ahorrando considerablemente temas de combustible y por lo tanto más respetuosos desde el punto de vista ambiental estas características además tienen la ventaja de que no son exclusivas para aplicación industriales pueden aplicarla un minorista un particular o un pequeño laboratorio de investigación ¿vale? es la ventaja principal que ofrecen estas tecnologías pasamos ya a las tecnologías de fabricación aditiva para ya ver qué se está haciendo en impresión 3D en baterías la fabricación aditiva tiene estas clasificadas en función del principio de fabricación hablaremos de principio de extrusión fotopolinerización técnicas basadas en el uso del láser para la fabricación de objetos propulsión o chorro y moderado por laminación ¿vale? esta se conoce desde muy antiguo el moderado por laminación es superposición de capas por ejemplo para la fabricación de maderas conformados de madera mejor dicho es una técnica habitual ¿vale? ¿cuáles se están aplicando hoy en día a la fabricación de baterías de ion litio? pues la de chorro fotopolinerización y extrusión aquí tenemos un poco la comparativa entre ellas bueno pues dos de las técnicas de extrusión más utilizadas y la proyección y fotopolinerización como veis ninguna es perfecta todas tienen ventajas a favor en contra inconvenientes perdón bueno pues clasificadas en función del tiempo de la calidad etcétera ¿vale? las de extrusión en general dan una calidad menor que las de fotopolinerización o las de Inge pero a cambio son muy baratas ¿vale? bueno pues estas son las que vamos a comentar con un poco más de detalle para ver las baterías de ion litio que hemos fabricado ¿vale? el moderado por extrusión las técnicas fundamentales son el direct in brighting la deposición por moderado fundido y la deposición de filamento fundido estas dos FFF y FDM son la misma ¿vale? FDM es una marca comercial del primero que utilizó esta técnica que la registró y por lo tanto para poder utilizarla sin tener que pagar royalties o sin avisarlo y perder tiempo como estoy haciendo ahora pues se puede hablar de FFF ¿de acuerdo? y bueno pues también la propulsión de Pellet el concepto es sencillo voy depositando un material semifundido sobre un sustrato y voy fabricando mi objeto ¿vale? bueno pues aquí tenemos las impresoras convencionales que prácticamente todos hemos visto conocemos aquí una un poco más avanzada que imprime biomateriales etc. ¿cómo puedo imprimir los materiales? pues en función de la tecnología FFF DIW o PAM pues puedo utilizar filamento puedo utilizar una pasta o puedo utilizar pellets ¿vale? esto me obliga a tener distintos materiales de partida ¿vale? o a disponer de ellos si estamos hablando de polímeros la cosa es relativamente fácil ¿vale? se pueden fabricar y se encuentran con relativa facilidad las pastas cuesta un poco más ¿vale? si ya estamos hablando de materiales cerámicos pues la cosa se complica evidentemente yo no puedo extruir un material cerámico a las bajas temperaturas de trabajo de una impresión 3D entonces lo que se suele hacer es mezclarlos con polímeros y bueno pues luego después veo qué hacer con ese composite cerámico o metal polímero ¿vale? pero bueno desde el punto de vista comercial ya empieza a haber materiales que atienden esas necesidades bueno el robocasting como hemos dicho es la fabricación de una pasta ¿vale? tiene una precisión bastante buena y es uno de los primeros ejemplos de fabricación aditiva que se utilizaron para la fabricación de baterías lo fabricaban todo el colector recorriente cátodo ánodo cerraban la batería o sea conseguían hacer todo con esta tecnología bueno pues es una de las principales ventajas de la impresión 3D que te da una muy alta flexibilidad siempre que dispongas del material puedes fabricar desde los electrodos a la batería completa ¿vale? bueno pues aquí tenemos un poco los resultados que se obtenían resultados inicialmente relativamente pobres pero que ya demostraban la viabilidad de la técnica para la obtención de baterías ¿vale? en este caso utilizaban un electrodo positivo de IFEPO y un electrodo negativo de LTO FDM o FFF también tiene bastantes avances en este sentido ¿cuál es el principal problema de esta técnica? que utiliza una proporción de material polimérico el aglutinante que el que mezcla el cerámico con el polímero para extruir muy alta ¿vale? esto obliga a que va a haber una parte orgánica en el filamento en tu batería en tu electrodo que no es activa electroquímicamente con lo cual pierdes mucha densidad energética además si el material no está convenientemente diseñado pues va a haber también zonas que tengan pérdida de conductividad eléctrica o pérdida de conductividad electroquímica ¿vale? con lo cual el rendimiento pues como veis no es gran cosa ¿vale? es el principal problema que tiene la técnica FFF para fabricar baterías además dado que requiere la salida caliente del material filamento pasta o pellets a través de una boquilla ese calentamiento tiene que ser compatible con la estabilidad química y térmica de los materiales cerámicos que tú estés utilizando ¿vale? es una limitación extra ¿de acuerdo? bueno pues si no estamos contentos con eso lo que podemos hacer es complicarlo más vamos a fabricar baterías de ion litio con materiales cerámicos pero ahora no me quedo con el polímero ¿vale? eso es lo que se conoce como fusión de filamento fundido de materiales cerámicos la idea es sencilla partimos de la impresión de un material un filamento con una carga cerámica imprimo obtengo un cuerpo verde y después llevamos a cabo lo que se conoce como debinding el debinding es la operación de eliminado térmico de los componentes orgánicos del cuerpo verde ¿vale? esto le sigue una operación de sintetrizado pues de lo contrario un material cerámico serían partículas desgergadas que no tendrían ninguna estabilidad dimensional ni mecánica que implica la formación de cuellos entre las partículas ¿vale? el necking ¿de acuerdo? bueno un sintetrizado normal de materiales cerámicos para finalmente obtener tu componente densificado al nivel y tratamiento que tú consideres problemas uso de temperatura y uso de temperatura aún más alta ¿vale? o sea aquí sí que hay que tomarse muy en serio la compatibilidad térmica del material cerámico con el proceso de fabricación como veis esta primera parte es la que hemos llamado FDMFF ¿vale? bueno pues esta es la FFFC la que vamos a discutir a continuación que es la que se nos da bien a nosotros ¿vale? por eso bueno ¿en qué está basado? primero hay que desarrollar un filamento ¿qué características tiene que tener el filamento? pues tiene que tener un comportamiento termoplástico te obliga a que sea un composite polímero cerámico tengo que manejar el diámetro del filamento porque las impresoras al final también manejan diámetros de filamento bueno pues si consiguen filamentos estables entre unos 75 y 3 milímetros de diámetro permite desarrollo de cuerpos verdes impreso con el filamento y marrones tras el de binding estables ¿vale? con carga cerámica en el filamento de hasta el 75% ¿por qué es esto importante? porque si tu filamento cerámico tiene una baja carga cerámica cuando tu haces el de binding y el sinterizado las partículas no van a llegar a encontrarse y no van a llegar a sinterizar ¿vale? con lo cual el material perderá su estabilidad estructural además el filamento que se desarrolló pues es compatible con dispositivos comerciales con kit de impresión convencionales y nos permite gestionar hasta el momento todos estos productos ¿vale? en los que encontraréis materiales de baterías materiales de pilas de combustible algún material como el óxido de titanio que sirve para todo materiales como el carburo de silicio con aplicaciones técnicas importantes e incluso metales ¿vale? bueno ¿cómo fabricamos entonces nosotros nuestros electrodos nuestras baterías? bueno pues empezamos con la etapa de síntesis de material si hace falta y acondicionamiento el mismo el acondicionamiento normalmente es homogenización podemos adicionar aditivos conductores eléctricos o fundentes fabricamos a partir de peles nuestro filamento y obtenemos los filamentos del material que queramos ¿vale? que se seca continuación hacemos nuestro diseño la geometría que queramos la optimizamos la impresión y empezamos a imprimir ¿vale? finalmente obtenemos un material impreso que tras el control de secado en una atmósfera adecuada pues acaba con unas dimensiones adecuadas sintetizadas en función de lo que queramos obtener bien sean electrodos interdicitados con formas restas peines tubos o electrolitos con aumento de superficie activa como el que se ve ¿de acuerdo? y bueno pues luego ya pues te puedes poner a manejar todos los electrodos que quieras en nuestro caso nos hemos centrado hasta ahora en el LTO y el LCO además del ICEPO ¿vale? bueno pues se desarrollan electrodos de muy alta calidad controlando parámetros como la temperatura de impresión la velocidad de impresión temperatura por supuesto compatible con esos materiales cerámicos muy alta calidad fijaos que llegamos sin ningún problema a láminas de espesores de 100 micras que nos da un producto altamente densificado si es en nuestro objetivo ¿vale? fijaos que hay más problemas de densificación cuando la lámina es más gruesa nos aparecen huecos a la hora de eliminar el material orgánico en función de la boquilla el diámetro de la boquilla y la altura de capa están íntimamente relacionados y son los que al final te van a permitir obtener una calidad mayor o menor en tu producto acabado ¿vale? fijaos aquí tenemos menos de 100 micras eso es un filamento con menos de 100 micras estudiamos la estabilidad del material impreso ¿vale? en este caso el LTO impreso aguanta sin ningún problema tratamientos de sinterización hasta 900 grados el LTO impreso también más o menos en ese aspecto nos viene muy bien podríamos hablar de un cosinterizado de los dos materiales juntos pero claro al LTO es que había que añadirle algún conductor eléctrico puesto que el LTO no es un buen conductor eléctrico entonces bueno pues se hacen distintas pruebas de estabilidad en distintas atmósferas y encontramos que el LTO es estable no aparece en ninguna fase secundaria en nitrógeno seco ¿vale? esto me permite desarrollar capas envolventes coating de carbono alrededor del LTO ¿vale? simplemente adicionando a mi filamento una parte de material carbonoso ¿vale? al quedar este LTO impregnado con una capa con un coating de carbono mejora su conductividad eléctrica y por lo tanto puede ser utilizado como electrodo en materia para el LTO se hace lo mismo ¿vale? en este caso se encuentra que el LTO genera fases secundarias en nitrógeno seco ¿vale? o sea me tengo que quedar con el LTO sintetizado a temperatura perdón a atmósfera oxidante en aire pero esto también implica que no voy a poder adicionarle aditivos carbonosos ¿vale? ¿cuánto problema hay de esto? menos los electrodos positivos suelen ser buenos conductores eléctricos ¿vale? el carbón se le añade para mejorar la conductividad eléctrica pero una vez iniciado el proceso de carga-descarga su conductividad aumenta mucho ¿vale? o sea que es una limitación asumible ¿de acuerdo? y bueno pues luego empezamos a caracterizar el material pues aquí vemos el LTO como tiene un comportamiento típico de un material conductor iónico bueno pues aquí tengo dos circuitos en que se refiere a la conductividad del grano conductividad del borde del grano y conductividad del electrodo no sé no sé si estáis familiarizados con la impedancia tampoco hay que darle muchas vueltas se demuestra al fin y al cabo que puedo comparar mi electrodo del EPO impreso con uno prensado o incluso con uno competitivo a nivel bibliográfico ¿vale? observamos que la conductividad es muy parecida es decir un electrodo impreso me da el mismo rendimiento eléctrico que un electrodo prensado convencional como se obtiene en baterías de litio hasta ahora para el LCO pues exactamente lo mismo en este caso es un material como hemos dicho buen conductor eléctrico simplemente me da un comportamiento inductivo ¿vale? asociado a una resistencia lo comparo de igual manera con la biografía y bueno en este caso no me sale tan bien ¿vale? pero aún así obtiene un buen rendimiento eléctrico ¿vale? bueno ¿esto qué querrá decir? pues que el LCO probablemente sea bastante más sensible a las condiciones de sinterización de lo que lo era el LTO ¿vale? que aunque no haya encontrado fases secundarias pero a lo mejor ya la fase está un poco tocada ¿vale? y ensayo electroquímicamente mis materiales LTO LCO en distintas condiciones de carga veis una muy alta estabilidad electroquímica en ciclados largos hasta 100 ciclos con una eficiencia muy alta y condiciones de rate capability es decir ensayos a distintas velocidades de carga descarga que luego se recuperan tales como este ¿vale? tanto para el LTO como para el LCO sucede que ensayados en sistema de celdas sencillas es decir frente a litio funcionan muy bien ¿vale? siguiente paso ya los configuro en forma de rocking chair ¿vale? LTO frente a LCO bueno pues en este caso arranca bien pero vemos que empieza a perder capacidad ¿vale? este es el ensayo real de la pérdida de capacidad con el ciclado bueno pues aparentemente ahí pasa algo ¿vale? estamos todavía estudiando esto ¿a qué se puede deber? ¿vale? las posibilidades que esté mal diseñado el electrodo en cuanto a las masas con lo cual habría un déficit de X de litio que entra y sale que esté degradando el material que haya un exceso de LCO que me permita relacionado con el anterior no tenerlo bien ajustado o tal vez haya que buscar un electrolito alternativo puesto que el LTO enciclado continuo suele requerir algún tipo de recubrimiento adicional para que no pierda estabilidad ¿vale? o bueno pues simplemente cuando sucede una cosa de estas pues también puedes pensar que algo ha pasado en tu ensayo ¿vale? alguna cosa porque es una caída bastante brujo es ahí vamos a continuación distintos patrones de dimensionales de los electrodos estamos intentando valorizar la posibilidad de obtener free for alternativas válidas de los materiales y bueno pues vemos que tenemos estos ensayos de las distintas calidades espesores y vemos aquí comparados entre ellos que puedo extraer que los electrodos finos son los más favorables al rendimiento electroquímico del material para un mismo espesor los mallados más finos representan mejor conductividad es decir mejora la conductividad iónica del material y además en cuanto al espesor de capa también me interesa tener espesores de capa lo más fino ¿vale? bueno pues esto va un poco en contra de unas tendencias últimas que está habiendo de electrodos gruesos fabricados con impresión 3D ¿de acuerdo? parece que esto apunta a que no es la orientación que debería hacerse en impresión 3D aumentar el espesor de los electrodos bueno y esto finalmente ya la fabricación de una batería con diseños ya específicos en los que bueno pues en este caso teníamos que depositar oro bueno pues ahí parece que no se nos da tan bien el depósito de oro como la impresión y bueno pues vamos viendo que pierde mucha capacidad o sea que hay margen de mejora todavía bastante para el IFEPO hemos estudiado distintos materiales carbonosos carbono vitreo o carbono tipo vulcan directamente para ver cuál era mejor uno u otro ¿qué observamos? bueno no hay gran diferencia sí que se observa una mejora de propiedades electroquímicas cuando aumenta el contenido de esferas de carbón de carbono vitreo respecto de el contenido en perdón este es en las en este es carbón tipo vulcan y este es glassy carbon y bueno pues vemos como para glassy carbon mejora el rendimiento cuanto más tenemos y para vulcan también pero tenemos el problema de que en este caso el vulcan es un material muy esponjoso de muy alto volumen y entonces no podemos fabricar filamentos más allá de un 5% de contenido ¿vale? pero sí que apunta a que si pudiéramos fabricarlos todavía mejoraría más bueno aquí los rey capadril tiene uno y otro que apuntan básicamente lo mismo y bueno pues finalmente la orientación de toda esta investigación que está basada en el proyecto 3D-ASET recientemente confirmado y que persigue el desarrollo de dos tipos de celdas generación 1 y generación 2 una basada en litio metal para conseguir la más alta densidad energética posible y una basada en conceptos de anodless es decir sin litio y sin ánodo de inicio ¿qué es lo que se consigue con estos? pues en esto se consigue que en la primera descarga se genere la capa de litio metal ¿vale? y por lo tanto tenga ya el proceso de reversibilidad iniciado de esa manera como conclusión importante pues los resultados que hemos obtenido con fabricación de filamentos fundidos de cerámico están en el nivel de rendimiento de la técnica actual de fabricación de materiales de ion litio y con una alta calidad comparable a la DIW ¿vale? Objetivos desarrollar nuevos materiales y nuevos conceptos de electrones ¿de acuerdo? y bueno pues ya está nos hemos pasado un poquito ¿no? gracias gracias por la primera parte de la sala si mencionó la importancia de la intercalación el cambio de volumen durante los ciclos ahora de hacer fabricación activa que tiene que mezclar ¿no? ¿es la misma idea al final? o sea tú lo que haces con la sinterización es evitar una densificación completa si tienes un electrodo y buscar la densificación completa si tienes un electrolito ¿vale? porque el electrolito tiene que ser la barrera entre los dos electrodos ¿vale? entonces controlando la temperatura de sinterización tú puedes conseguir una mayor o menor densificación de tu electrodo ¿vale? ¿cuánto? bueno pues eso lo tienes que establecer experimentalmente dado que al final remueves el orgánico si tú controlas a qué temperatura eliminas ese orgánico vas a controlar también cuánto hueco te queda cuando empiezan materiales sinterizar ¿objetivo? pues si es un electrodo no puedes sinterizar mucho porque bloquearías el acceso del electrolito y bloquearías los sitios activos electrotímicamente y pero si lo dejas suelto del todo no tiene integridad estructural con lo cual el electrodo se desmenuzaría ¿vale? Gracias por la palabra muy interesante y yo tenía una pregunta más de curiosidad ¿qué son los resultados en las baterías vuestras que imprimen? Utilizamos por falta de medios utilizamos celdas tipo Swagelock ¿vale? Las normales utilizadas en investigación son celdas tipo botón ¿de acuerdo? Entonces para comparar directamente lo primero que tienes que hacer es acercarte a la técnica actual ¿qué es lo que haces? Imprimes una lámina igual que tienes láminas de composite cerámico carbono aglutinante pues tú imprimes tu lámina a un espesor adecuado ¿vale? para que sea competitivo con el otro evidentemente no vas a llegar al mismo nivel de espesor los composites son mucho más finos porque se fabrica mediante un coating y luego se calandran ¿vale? se homogeneiza la superficie pero nos acercamos a ello bueno pues en torno a 70 micras no es lo otro pero ya está muy cerca y de esa manera puedes ensayarla ¿la imprimís directamente encima del poléctodo de corriente? No imprimimos los electrodos por separado y luego en caja seca una Swagelock no sé si la has visto si pues montas en la caja seca una batería igual que montarías un electrodo convencional ¿vale? los electrodos por separado primero uno luego el otro y ya está y cierras tu Swagelock ¿el resultado serán para electrodos continuos o sea para discos ¿el mismo? los los que más te han gustado sí a mí también es que están muy bien ¿vale? pero estos por ejemplo estos del final estos son para discos mira ahí tienes la imagen del LCO ¿vale? con un espesor de 75 micras ¿vale? pero estos del final aquí ya estamos utilizando electrodos mallados entre 400 y 800 micras ¿vale? dos alturas de electrodo ¿vale? y aquí pues ya son formas caprichosas ¿vale? lo que estamos utilizando ¿de acuerdo? y bueno pues tiene también mientras que funciona tiene también un buen rendimiento electroquímico fíjate que los primeros ciclos da hasta un 91% del teórico ¿y por curiosidad también cuando es si en estos experimentos la cantidad de electrólitos que tenemos que usar es muy muy alta ¿no? para asegurar la mojabilidad de todo el electrodo es electrólito líquido entonces bueno pues sí al final tienes que poner una capa uno de los problemas que tiene precisamente es el control de la PET es muy difícil ¿vale? se hace con un muelle como bien sabes pero es muy difícil entonces el hecho de que tenga esas caídas tan bruscas de repente pues parece que apuntan a que hay algo ha fallado en el contacto eléctrico ¿vale? entonces tiene margen de mejora evidentemente con una batería tipo Coincell la reproducidad es mucho más alta que con una Swatchel ¿vale? entonces bueno pues nuestros siguientes objetivos son hacer mejores experimentos ¿vale? a ver qué pasa realmente con todo esto en unas condiciones más reproducibles de ensayo Gracias 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 A vosotros Me preguntaba si habéis contemplado el análisis del siguiente ¿cuál sería limitaciones las limitaciones de los líquidos iónicos en el uso de electrolitos son las mismas que electrolitos necesitamos estabilidad térmica y operatividad en el rango de ventana electroquímica manejable de la batería ¿vale? si estamos con electrodos de este tipo LCO LTO estamos hablando de en torno a 4,5 hasta 2 más o menos debería ser el líquido iónico estable en esas condiciones conductividad de los líquidos iónicos con litio pues sí hay buenos ejemplos buenos ensayos que demuestran esa conductividad el mayor problema que tienen los líquidos iónicos es la estabilidad térmica entonces siempre y cuando tú no te salgas de los límites de trabajo ambientales en los que se ensaya una batería y que normalmente se requiere para una batería convencional pues no tendrías problema pero si quisieras apurar un poco más el rendimiento de tu batería estudiar la más alta temperatura pues ahí ya tienes que ver la estabilidad térmica e incluso la reactividad de ese líquido iónico con tus fases de electrodos pero a priori se podría hacer sin problema habría que hacerlo el precio bueno pues sí los líquidos iónicos son más caros por ventajas pues se desarrollan líquidos iónicos medioambientalmente sostenibles que ahora mismo los electrodos líquidos no lo tienen se pueden desarrollar líquidos iónicos en los que se utilizan conceptos como en caso de un thermal runaway o sea un aumento súbito de temperatura que polimericen esos líquidos iónicos para que impidan el desarrollo de esa temperatura hay cosas hechas al respecto pero más a nivel de baterías normales de impresión 3D como ves estamos todavía con los materiales estado del arte otra pregunta que tenías era en el FCC el material cerámico que se usa creo que tiene que ser un especial ¿no? ¿no vale cualquier material cerámico o es más o menos el material cerámico? sí el que quieras que sea compatible con tu sistema o sea ahora mismo fíjate por ejemplo donde lo teníamos bueno aquí hemos visto LTO, LCO, LIFEPO ¿vale? aquí ahora mismo nosotros hemos trabajado ya con esos materiales o sea en principio la limitación que tienes de la técnica es que tienes que hacer un filamento ¿vale? y que el filamento tenga un adecuado comportamiento para su impresión ¿vale? es decir tiene que tener cierto comportamiento viscolástico viscolástico viscoplástico hay un poco pero eso es básicamente la única condición o sea a priori cualquier material cerámico o metálico con tamaño de partícula adecuada puede ser utilizado para la fabricación del filamento ¿vale? ¿os habéis planteado en trabajar en la impresión de los hidrolitos sólidos? ¿o habéis hecho algo bueno mira no sé si en la parte que has explicado del SDI ondulado es un electrolito sólido de LLZO ¿vale? y el proyecto que sostiene todo esto tiene que fabricar electrolitos sólidos ¿vale? es un proyecto de baterías de estado sólido no de líquidos ahora mismo estamos ensayando los electrodos con electrolito líquido pero finalmente el proyecto tiene que concluir con una celda completa de estado sólido si tienes un sistema de impresión con dos boquillas pues bueno con dos con tres con las que haga falta puedes hacerlo con un sistema de revólver te lo puede convertir nosotros estamos utilizando impresoras convencionales en algunos casos hemos llegado a adaptar alguna para ponerle dos boquillas pero con una impresora convencional lo que te obligaría es simplemente en un momento dado a parar la impresión limpiar el cabezal y meter un nuevo filamento y continuar imprimiendo otra vez sobre eso ¿vale? es también la ventaja que por ejemplo la técnica FFF tiene respecto de por ejemplo la estereolitografía la estereolitografía utiliza una base polimérica ¿vale? pero lo utiliza en una cuba de tal manera que eso es tu material ¿de acuerdo? al radiar ese material y polimerizarlo ese es el material que te queda no cabe opción a distintos materiales se han hecho algunos intentos de mezclas homogéneas de líquido que parte del material polimeriza con una longitud de onda y parte con otro pero eso sale muy mal no sale bien si yo dos curiosidades una relacionada al aeropuerto de sesor si se puede decir de que es material LLDZO litio lantano zirconia oxígeno y la otra es de todas las termitillas que has probado una favorita hombre las que sale bien son las convencionales es una pena las que mejor salen pero por supuesto estas están muy bien a ver si avanzamos por aquí esta del final esta está muy bien o sea está consiguiendo un poco más de precisión puedes llegar a que funcione bastante bien ¿vale? además desarrollamos también una celda cilíndrica un cilindro dentro de otro cátodo electrodo positivo exterior electrodo negativo interior para estudiar la entrada y salida de litio mediante neutrones in situ ¿vale? y bueno la celda se desarrolló pero el electrolito tiene una absorbancia con neutrones muy alta y nos permite ver muy poco entonces la celda está muy bien pero el resultado no no conseguimos los objetivos que queríamos ¿habéis trabajado algo en mezcla de materiales activos en los eventos? o sea por ejemplo el ECO con el EPC o el ECO con el EPC o sea pero es lo que se llama composar pero mezclando distintos materiales activos pero con qué el problema es que si mezclas dos materiales activos tendrías dos rangos de intercalación bueno porque unos materiales activos tienen unas ventajas otros materiales otras y la mezcla a veces se obtiene digamos una compensación por ejemplo bueno nosotros no hemos trabajado en eso pero al final te obligaría a tener la ventana electroquímicamente activa la del electrodo de más alto voltaje vale entonces el otro estaría obligado también a trabajar con esa condición eso podría tener interés no sé pues en un sistema que por lo que fuera tengas que tener dos voltajes y los dos estuvieran lo suficientemente separados entonces bueno pues si utilizas por ejemplo lítido cobalto oxígeno que intercala en torno a 3,9 casi 4 y licepo que intercala a 3,4 3,5 pues si tienes un sistema que tenga que trabajar en esos dos voltajes y tú de una manera automatizada en tu control de proceso puedes cambiar los voltajes de forma discontinua podrías llegar a hacerlo pero no sé no lo veo bueno lo pregunto porque nosotros estamos trabajando en el sistema y un poco el objetivo es mejorar la estabilidad mecánica porque bueno uno actúa de fundente del otro uno se expande durante la intercalación y otro se contrae entonces bueno tienes entonces tienes dos rangos electroquímicos ¿no? pues ahora no sé pero sí bueno igual que hay materiales que tienen dos procesos de inserción los que he puesto aquí solamente tienen uno ¿vale? pero hay materiales que tienen dos procesos de inserción o incluso tres ¿vale? entonces se plantea la posibilidad de trabajar con voltaje con rango de voltaje más amplio pues en ese caso sería algo así ¿sí? ¿te estás? Otra curiosidad lo último justo has costado al final que vais a trabajar en el concepto de ánodo de ánodo ¿sí? Sí no utilizar ánodo en la primera configuración de tu material de tal manera que partes de un cátodo cargado y la primera descarga como tienes el cátodo cargado depositaría litio sobre el conector de corriente que se utilizara para esa configuración una vez que has depositado litio la carga la carga siguiente cogería ese litio y volvería a cargarlo sobre el electrodo ¿vale? Estamos empezando el mayor problema que tiene eso es la posibilidad de generar dendritas es muy alta entonces eso te obliga te obliga a electrolitos sólidos siempre ¿con sólido? Con sólido entonces utilizaríamos electrolitos electrolitos estructurados para favorecer precisamente ese crecimiento de litio ese depósito de litio ¿vale? En distrito de la luz a la misma parte del tiempo ¿prende está a trabajar en el diseño del colector de corriente? Si lo vamos a imprimir Sí o sea bueno si bueno las tecnologías que en principio se van a utilizar son FDM y un tipo de estereolitografía entonces con FDM si se podría llegar a imprimir el colector de corriente con estereolitografía mal Lo digo porque tendrá una influencia muy relevante en todo lo que es el plating de los litios la monofología que tenga en el colector de corriente Sí sí claro como ves ahora mismo lo que llevamos hecho es electrodos ¿vale? ya algún trabajo con electrodito con el LDZO pero con eso estamos empezando todavía entonces bueno nos queda año y medio para hacer trabajo en algo parecido también con eso lo digo Sí sí Yo quería preguntarte sobre la formación de las dentitas has comentado que el riesgo de formación de dentitas era bastante alto según el triunfo en el caso de las autodescargas ¿no? No entiendo bien ¿sabes cuando dejas la batería que se autodescarga ya sola se favorecía ahora entiendo sí el autodescarga si tú la llevas al extremo es descarga completa ¿vale? entonces te estás aproximando mucho al voltaje de deposición de litio cero ¿de acuerdo? entonces ahí corres más riesgo de que se te formen las dentitas por eso normalmente las baterías nunca trabajan por debajo de dos y medio ¿vale? no es habitual las la CK todo el IFEPO y el ECO no trabajan por debajo de dos y medio están limitadas precisamente para evitar eso ¿vale? ¿pero quiere eso decir entonces que siempre van a tener un mínimo contagio cuando deja de estar en el rango operativo la batería van a tener un mínimo contagio o puede caer a cero? Si la descargas de forma controlada no hay problema ¿vale? porque tú sabes en qué estado está de hecho por ejemplo el transporte de baterías no puede ser hecho con baterías cargadas tiene que ser hecho con baterías descargadas ¿de acuerdo? ¿cuánto es la descarga? depende del tipo de batería ¿vale? en una batería litio-cobalto-oxígeno frente a grafito la comercial más típica pues el voltaje de descarga está muy próximo a cero pero claro tú lo has llevado ahí de forma controlada con una carga baja de tal manera que la distribución de carga en toda tu superficie el electrodo es lo más homogénea posible de esa manera intentas evitar en lo máximo posible el desarrollo de dendritas al final el desarrollo de dendritas viene por la acumulación de altas demandas energéticas y superficies rugosas de los electrodos pues van a tener más tendencia a desarrollarse sobre ese punto ¿vale? entonces si tienes materiales como el IFEPO que tienen mucha tendencia a autodescarga por debajo de cierto valor de voltaje entonces corres ese riesgo ¿qué se utiliza con esos materiales? si los vas a almacenar los tienes cargados en ese caso ¿vale? o con un valor de voltaje que no favorezca la transición hacia autodescarga ahí justamente donde quiere llegar precisamente bueno es bastante normal que uno en su casa tenga parcerías que está utilizando habitualmente para diversas cosas no solo la del teléfono por ejemplo pues las las típicas internas de alta de alta intensidad cuando vas con baterías de este tipo pues a veces tienes una de repuesto la tienes en el gajo y ahora esa resulta que no la usan durante un montón de tiempo eso puede acabar deteriorando la batería o incluso más aún puede llegar a darse el caso de que viene a ese cortocircuito con lo cual si la guardo en un gajo con un vuelo de madera estoy haciendo algo mal ¿no? al final es curiosidad no no al final es la tecnología con la que estás trabajando ¿vale? por ejemplo si estás con litio cobalto oxígeno la autodescarga es bajísima ¿vale? con lo cual el riesgo el riesgo es bajo pero sí que es cierto que no es aconsejable hoy en día dejar desatendidas las baterías de litio ¿vale? ¿qué pasa con una batería primaria salina? pues que si la dejas desatendida se te acaba saliendo el electroito te forma sal pero bueno ahí no pasa nada ¿qué sucede durante el proceso de autodescarga? que la batería se descarga o sea que más bien el problema lo podrías tener cuando volvieras a cargar ¿vale? porque cuando está descargada la energía que tienes es muy baja ¿vale? o sea tu riesgo vendría si durante esa descarga se ha llegado a generar vendrita de tal manera que cuando volvieras a cargar o cuando volvieras a hacer ciclos se llegara a activar tanto que entonces sí que la pillaras en un momento de carga alta ¿vale? y ahí es cuando realmente el riesgo es puede ser peligroso ¿vale? las delitos aconsejan en general que no hay que dejarlas desatendidas pues no tenía yo en ningún momento la verdad se leí que las usamos habitualmente sí que es verdad que no me gusta dejarlas solas ni algunas veces pues incluso las saco de las pongo en lugares de todas maneras las vendritas es que salen ya cuando el uso es muy prolongado incluso abusivo cuando ya haces cosas ya con un uso normal pues bueno corres el riesgo evidentemente pero no es habitual interesante la verdad es que no se va del tema es la primera vez que no hay tecnología de baterías y vamos a escucharla me ha perdido muchas gracias que no tenía ni idea muchas gracias nos agradecemos muchas gracias 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 gracias